Música 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 ¡Gracias! 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 No tiene claridad, la vida para mí, no es verdadidad Por eso a veces quisiera morir, que no te da vida, antes de llorar Por eso a veces quisiera morir, que no te da vida, antes de llorar Por eso a veces quisiera morir, que no te da vida, antes de llorar Por eso a veces quisiera morir, que no te da vida, antes de llorar Por eso a veces quisiera morir, que no te da vida, antes de llorar Por eso a veces quisiera morir, que no te da vida, antes de llorar ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 La vida que paso, la vida que llevo, tu señor, la vida Caray, maldita cerveza, maldita bebida, quítame la vida Caray, la vida que paso, la vida que llevo, tu señor, la vida Caray, maldita cerveza, maldita bebida, quítame la vida Caray, caray Amor, el segundo y dos chulas Sí Amor, el segundo y dos chulas Amor, el segundo y dos chulas Amor, el segundo y dos chulas Amor, el segundo y dos chulas